La mañana de este 3 de marzo comenzó a circular en las redes una fotografía que muestra a un par sujetos que fueron ejecutados en Jalapa, Veracruz, en donde los homicidios y guerra entre los grupos criminales están a la orden del día. Según la cuenta de Twitter de Anonymous Sin Censura, los sujetos fueron ejecutados y encajuelados. Los cuerpos fueron abandonados con un narcomensaje en la carretera Coatepec-Jalapa. En medio de la sangre y los restos humanos, resaltaba una cartulina verde fluorescente rubricada por el Cártel del Siglo, nueva organización criminal en Veracruz, en donde anunciaban una lista de 23 presuntos delincuentes que estarían por correr la misma suerte que la gente del Cártel del Siglo ya está. Sirenapic.twitter.com barra lilracmip anonimus sin censura, arroba anonimus barra baja sin, Mart 3, 2019. Al parecer los hombres pertenecían a un grupo criminal que se dedica a secuestrar y a robar y este habría sido su castigo por meterse con gente inocente que no tiene nada que ver con los cárteles. Hasta este momento se tiene muy poca información sobre el Cártel del Siglo, pero se presume que es un nuevo grupo criminal que habría entrado a Veracruz para hacer una limpia como ellos lo presumen. No es ninguna novedad que en Veracruz ocurran este tipo de ataques pues los cárteles se disputan a diario las plazas para distribuir droga. ¿Qué opinas de este nuevo cártel? Con información de Twitter y anonimus sin censura fotografía propiedad. De Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!